Oigo una frase, me la apunto en un papelito o en una servilleta de un papel, de papel de un bar, me la pongo en el bolsillo y entonces me la llevo a casa. Y el gas me la pongo en una carpeta de fuelles. Estamos muy contentos de que la sala estigui plena. Ahora con la tona, con la Son Caranell comentaba que siempre se lo sufrim, no con esto de si viene gente o no viene gente, porque si no lo vamos a ver, si la gente no le interesa. Y finalmente se ha omplido. Y entonces ella me ha recordado el que había olvidado, que José Agustín tenía muy poder de convocatoria. Y figurez que desde el buen comenzamiento, como hemos hecho la semana de poesía, el año 96, el primer acta va ser de él y ya lo amplí. Cuando pensábamos que no funcionaría. Por tanto, también como socio fundador de la asociación, el Luis también es un de los socios más antiguos que tenemos a la asociación de escritores. Estamos muy contentos de poder dar a este club a esta jornada que quiero celebrar el 20 aniversario de la muerte del José Agustín y dos del hermano Juan también. Y reivindicarlos en este momento también con la asociación y por el patrimonio que ha significado para todos nosotros, para la mi generación. Yo recuerdo cuando era fe, que estaba acá en la casa de mi madre, tenía todo de brazos vuestras colgadas en la pared del cuarto donde mi madre, que era modista, probaba la descripción del castillo de Mochiví, de Juan y eso que traeré mañana. Bueno, hemos intentado ver un guión de amigos muy distantes y con el suporte de la Ton y la Carme, con la que cuando muría José Agustín bien hemos estado haciendo recitals. Por el carrer, normalmente, de los llocs medecins versemblants. O sigui que també estem molt contents que estigui aquí la Carme, la Carme que ve com a especialista del Guaiti Solo, pero que podría venir com a moltes altres coses. Però estàvem definint-nos, ja s'heu definit-la com a estudiants, antróloga, novelista, acadèmica. O sigui que tots la coneixeu. Ara estem també amb la clara aquesta feminista. La Ton Carandell, que a part de ser la companya de la José Agustín o la dona, com se li vulgui dir, pertany a una altra nissaga, que són els Carandell, que també havien estat en l'associació, el Lluís, el José María, que ja fa anys que van morir. És la fotògrafa, us han demotat aquestes fotos, com les acolliures, que surten per tot arreu, que són fotos sense signar. O ell hem posat una foto que estàs tu i tu hermano Juan, con el buo, en el diario, que és una foto d'ella, que tu estaves con un buo allí per estirar el buetita de... I després amb el Miquel Dalmau, vell amic també del Moltes Cones, novelista, La Noche del Diablo, això brutal. I després un dels biògrafs que ha fet llibres molt interessants sobre el que ha estat, diríem, la nostra evolució, i el nostre moviment, entre ells, el llibre de los Guitisolo, que era un totxo, i que em parlaves, hi ha pocs estudis, avui estàvem a la roda de prensa, hi ha pocs estudis sobre aquesta generació i també concretament... Hi ha molts, però publicats, sí, no passa com poca, quizá con no tota la difusió que mereixen... Exacte, poca difusió, però publicats n'hi ha pocs, de la generació... Dentro de l'àmbit universitario... Nosaltres ho vull parlar concretament del José Agustín, que diu que sempre tenim la sensació de sentir-lo menys del que hauríem de sentir-lo. Hem fet 8 congressos, o sigui que tenim passats a l'únic. Parem 25 anys. Hi ha una imatge, que no sé si em sembla que vaig trucar de tu, S'havia enfonsat una casa ocupada allà al Guinardó, i van venir els Tandarrocs, i aleshores va quedar la paret final, que hi havia el poema aquest de la por del José Agustín. M'entres de mil punts la vaig trucar, i jo, hòstia, té una casa ocupada, mira el que és dalt, i és el poema sense afirmar, o sigui que són coses d'aquestes moltes vegades, les cançons també que formen part del domini públic. Us farem un diàl·la que així molt distès, havíem pensat que comencés la Carme, que acabés el Miquel, però podeu intervenir totes les vegades que voleu, i demà, que també tenim aquí a primera fila, tenim dos guaitis o dos més, la Júlia, que normalment no n'ha intervingut, diré, amb els periodistes, que ens portarà, o sigui, ens portarà inèdits. Avui quan estàvem amb els periodistes, també hi havia periodistes d'alguns diaris, i ens ha traïdo cuentos que li havies escrit, inclús havia el teu, de cuentos casi... No, el del Tesoro. Sí, el Plano del Tesoro. El Plano del Tesoro, que si voleu venir demà, també podreu trobar la Júlia, en aquest cas el Luis Guaitisolo, que està aquí amb nosaltres, de primera fila, i res, estarem aproximadament, ara és un quart d'avui, que podem estar una hora, una hora i quart, que no es cansin, i demà tornem. També s'ha portat aquest matí, ja portaves alguns dels contes, que l'Asun ens diu que és el que més es reedita, els contes cinc per mils, els contes dels dos Agustín, que ella va ser reductora al català d'alguns d'aquests contes, també. Que és el que passa amb això, que està bé, que els tinguin els nens. I els, i els, i els CD, no? Sí. Bueno, pues ahí os dejo, eh? Os dic clar que en la primera fila, o sea que no os paseis mucho, eh? Un aplaudiment. Bueno, como soy la telonera, voy a empezar, me habían propuesto una conferencia, pero mejor no, porque para que sea una cosa vistesa y amable, pero sí que discrepo del David, porque José Agustín Goitisolo es l'únic autor de la seva generación, l'únic poeta que té una obra crítica de la seva poesía completa. I que té tot un seguit d'estudis, té una càtedra a Goitisolo a la Universitat Autònoma, on la Toni i la Júlia van cedir per tothom que volgués consultar els papers, els documents, els llibres, eh? Fins i tot algunes obres divertides, com són aquelles estàtues del Lobito Bueno i del Pirata Honrado. És a dir, que allà hi ha la possibilitat que la gent que fa recerca, que els investigadors, hi treballin. Jo conec pocs llocs, és a dir, hi ha una càtedra valente, però càtedres relacionades amb la generació de poetes del seu moment n'hi ha molt poques. Per tant, jo crec, contràriament al que diu el David, que és un dels autors més reivindicats, més estudiats i més estimats. Per altra banda, ja sabeu, i aquí tinc la llista molt curta, molt llarga, que José Agustín Goitisolo va ser musicat per Serrat, per Rosa León, per Prada, per Soledad Bravo, per Quico Veneno, per Los Goliardos, por Lauta, por Los Suaves, y seguro que me dejo. Seguro que me dejo, porque ahora que haya mención especial del gran Paco Ibáñez, que tothom, todo el mundo recuerda, los recitales de Paco y de José Agustín, a los que no solo iba gente de nuestra generación, es decir, los del 68 de siempre, sino gente muy joven. Y yo recuerdo que yo lo llevaba al autónomo cada año varias veces y que necesitaba buscar un aula de clase más grande, buscar el aula magna, porque la gente estaba entusiasmada con José Agustín y todavía se sabían poemas de memoria. Por tanto, no, no, no estoy nada de acuerdo con David en este sentido. Bueno, yo he referido a lo que ha dicho la asunción. David, la asunción, ¿tú crees que no tiene...? No, sobre la vida de José Agustín, que es un poco... Pero la vida es lo que hizo Miguel y yo creo que... Pero fíjate, Tom, a José Agustín no le hubiera gustado esto que dices, porque él decía que recuerden mis versos y se olviden de mí. Mi nombre. Exactamente. Mi nombre, claro, que olviden mi nombre. Es decir, que yo había preparado, pero va a ser muy largo y no lo voy a hacer, con esta obra completa, precisamente un itinerario biológico, pero lo voy a guardar para otro día, porque sería buscar aquellos poemas en los que él puede deducir, a través de esos poemas, puede contarnos su vida, que también evidentemente los hay y muchos. Pero yo, quizá antes de empezar el debate, le quiero recordar dos cosas, quiero destacar dos cosas de José Agustín, dos muy importantes, me parece, o tres, quizá. Primero, su papel de puente entre dos culturas, la cultura catalana y la cultura castellana. Él traduce en el año 63 la pelda Brau, traduce también la obra con Vázquez Montalbán, además, vida privada. Es decir, traduce dos textos totalmente distintos, uno poético y otro de novela, que además deja caldo a la burguesía catalana, extraordinarios. Por tanto, y después con marca hispánica, hace una labor realmente estupenda de acercamiento de los autores catalanes a la lengua de Castilla, es decir, de puente cultural. Y dos, puente cultural transatlántico. Es decir, él es el que nos trae la nueva poesía cubana, si no recuerdo mal, en el 69, y es el que más hace para que los autores de América, sus amigos, los amigos de color de bronce, como dice en aquel precioso poema, lleguen a la gente, especialmente los cubanos. Hay alguna carta en que dice que tiene un ataque de cubanía. Es decir, la relación de José Agustín con Cuba es realmente muy intensa y todavía, yo estuve hace poco, en octubre, y todavía allí guardan un recuerdo estupendo de él y tiene muchos amigos. Y el tercer aspecto que quería señalar es que José Agustín era un luchador extraordinario. Un luchador siempre a favor de los más desfavorecidos. Recopilamos también en la cátedra, tampoco hay muchos autores que lo tengan, los textos periodísticos. Los editamos en el décimo aniversario de su muerte. Bien, pues estos textos periodísticos nos dan muchísimas posibilidades de entendimiento de esta lucha de José Agustín a favor de los más débiles y, naturalmente, también a favor de las mujeres, a los que nos llamaba a sus amigas Reina Mora. Y, para terminar mi aportación, voy a recordar una anécdota. José Agustín era el más bueno para mí, el más cariñoso, el más simpático, el más cercano de los poetas de la Escuela de Barcelona. Todos tenían muchas cualidades, pero para mí José Agustín era el más próximo y el más humilde, el más, no sé, más... ¿cómo lo diría? A él no le hubiera gustado la palabra, pero el más entrañable, porque decía que cuando oía la palabra le parecía que hablaban de entrañas en una carnecería. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. Pero para mí esa sería la palabra más exacta. Pues bien, teníamos que ir a un jurado a Tudela y entonces me dijo Reina Mora, te iré a buscar en el coche. Yo le dije no, te iré a buscar yo. Bueno, vendrás en un taxi a casa y te llevaré yo. Y entonces, nada, cuando bajo del taxi, no se acordará porque fue muy comentado, se le rompió el forro del bolsillo de la americana. Y me dijo, te puedo pedir un favor, aunque seas feminista, que me cosas la... Y yo, sí, muy habilidosa, empecé a coser, pero le cosí la... O sea, apoyé y le cosí el bolsillo con la... Con la manga. Con la chaqueta. Con la chaqueta. Bueno... No, no, no. Lo intenté otra vez y entonces me puse su chaqueta en la falda así y entonces, naturalmente, me la cosí. Con lo cual me dijo, Reina Mora, déjalo estar. Claro, claro, con prisas que teníamos. Reina Mora, déjalo estar, no sirves para esto, en fin, servirás para otra cosa. Pero eres una calamidad, yo... Bueno, dice, compraremos velcro. Bueno, no compramos velcro. Llegamos a Tudela y José Agustín me decía, venga, vámonos a parar un rato, vamos a tomar algo. Y yo le decía, no, 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 que tenemos mucha prisa. Y cuando llegamos, le preguntaron, ¿qué tal vinisteis? ¿Qué tal te trajo? Y él dijo, muy bien, pero esposado. Es decir, que era un tipo absolutamente simpático, un tipo, bueno, pues eso, para mí, la palabra está bien dicha, es entrañable, aunque él me estaría, me estará seguramente riendo. Y bueno, pues en principio, por mi parte nada más. Tenía aquí toda la serie de cosas que les quería contar, pero como no se han venido el tiempo, yo creo que me callo. Y hay las antologías también de la poesía catalana. Sí, claro, sí, claro, claro, claro. Y antologías de la poesía cubana, y muchísimas, y muchísimas otras cosas. Es decir, pero sobretot, yo creo que la feinada enorme va ser a través de marca hispánica, que él lo tenía muy claro en este sentido. Y a mí me agradaría que ahora, me hubiera agradado mucho que ahora José Agustín pudiera hablar del nuestro momento, y del difícil encaix, es decir, bueno, de la mar y los peces, que en realidad, Cataluña-Espanya es parecido a eso, hablar de la mar y los peces, pero me gustaría ver qué diría ahora. Y, por ejemplo, en cuanto a la poesía catalana, el José Agustín no se contentaba en traduir, sino que anaba a ver cada un dels poetas al qual estaba traduint. Y bueno, le insistía, y por ejemplo, José Agustín, y había muchas palabras y expresiones que no en tenía, ¿no? Y entonces, el poeta le explicaba qué quería decir y tal, y quería que aquel poeta considerara, porque José Agustín era un traductor, me lo entendía, y bueno, no lo digo yo, sino extraordinario, ¿no? Pero, a més a més, él volía realmente expresar lo que el poeta había volgut dir. Y bueno, y bueno, y va a tener una relación con el Espriu increíble, la Júlia también va traduir de l'Espriu, también va siempre a ver l'Espriu, y José Agustín anaba a ver l'Espriu y trabajaban juntos, porque va a ser la persona a la cual más va visitar constantmente, ¿no? y el día siguiente, a tener el José Agustín allá, rebía una tarjeteta, así, con una lletreta de pusa, que yo no la veía el José Agustín porque había... mayúscula, sí, y que la había dejado, goiti solo. No sé lo que pensará usted, pero yo creo que no era esta paraula que... el mateix que no era... bueno, muy bien, y entonces José Agustín allo lo entendía, yo no lo entendía, pero bueno, él sí. D'aquestes tarjetes en tenemos una barbaridad, tan es así, que cuando se va a hacer lo de... bueno, ¿com se dió? Una persona a la que he convidado y no ha podido venir... Has fet un estudi, creo que... Sí, hi ha una... no sé si... és una cosa molt interessant, parlant d'això justament, no? De les cartes. De les cartes, de l'espriu, de la relació, de la correspondència de l'espriu del José Agustín, que només és de l'espriu, perquè és clar, el José Agustín hi anava, però el dia següent arribava i potser hi ha 50 targetes, eh, d'aquestes. Si tenen curiositat, a la càtedra goiti solo, en tenim precisament exposades. I es veu aquesta lletra de formiga il·lustrada de l'espriu en lletres majúscules, eh, en lletres majúscules, però com diu la ton, complicada, complicada, sí, però és lletra de formiga voladora, més o menys, no?, perquè n'avi venia, vull dir, és molt interessant, i les tenim allà i n'hi ha unes que estan exposades, vull dir, que es veuen de seguida, posades a les lleixes. Sí, sí. Bueno. Bueno, anem explicant i tal. Pues, jo recordo ja, el José Agustín, jo el vaig conèixer, per de llegir-ho, com deia abans el David, tota una generació, que per nosaltres eren els tiets, diguéssim il·lustrats, el Jaime, el Carlos, els que funcionaven per Barcelona, no?, poetes, i a part d'això, jo quan vaig començar a treballar amb el llibre sobre la família, els germans, ja vaig entrar en contacte amb els tres, no?, jo diria que el primer va ser José Agustín, jo crec que sí, José Agustín, i bueno, va ser molt interessant, perquè realment, jo, o estava a vegades a Barcelona, o bé a Mallorca, bueno, ens escrivíem o bé ens vèiem, i jo recordo que l'escrivia, i llavors ella em contestava, i amb unes targes que posava a la vostra adreça, unes targetes així que ell escrivia, però unes coses, i a vegades unes cartes més llargues, i era interessant perquè, quan arribava a la bústia, feia com un, un perfume a tabaco negro importante, és a dir, tu estaves allà, t'apropaves a la bústia, i això que jo no tinc un gran nas, però al moment que t'apropaves deies, o hi ha llegado carta de José Agustín, perquè a mig metro tu hi obries, i realment era així, perquè l'havia escrit fumant o el que sigui, no? I va ser una relació molt interessant en aquest sentit, tant per la part de, que tu estàs a Mallorca, com és ella, al terreno, ahir a Palma, pum pum, i de tant en tant, doncs cada 10 o 12 dies, saps, tabaco, igual a carta, mensaje de José Agustín, això estava molt bé. Després, jo recordo que ja la primera vegada que vam quedar a prop de casa vostra, al mercat de Galvany, una cosa així, sortíem i fèiem alguna entrevista, alguna conversa, els bars que hi havia, encara quedaven alguns bars aquests de tota la vida, no? I pocs, potser un, però bueno, una miqueta foscos, de fusta, amb dos pisos, amb unes escales un tant tortuoses i tal, i el primer dia, em diuen, bueno, vamos arriba, porque aquí abajo hay un poco de ruido y estaremos más tranquilos. Hi havia com un altillo, no? Llavors, l'escala només, no era com les escales de l'Ateneu, vull dir, només podia anar una persona darrere l'altra. I ens quedem els dos allà, al primer, a pie d'escalera, i... passa tu, passa jo, passa tu, passa jo, i llavors em diu, bueno, si jo fos una senyora, tu què haries? Em va fer molta gràcia això. Bueno, em vaig quedar una miqueta al·lucinat, però jo dic, home, el que faria és pujar jo primer. I llavors diu, per què? Jo dic, home, una escala tan estreta, si tu és una senyora, això és, és Marilyn Monroe, la tentació en Viverrriba, no pots estar pujant, i jo, les cames, tot això, no, o sigui, no és bonic, o sigui, passaria jo primer i tal. Diu, vale. I a l'hora de baixar, què faries? Jo dic, bueno, faria el mateix, jo passaria jo primer també, perquè si la dona s'entrebanca i cau, cauria sobre mi. I llavors se'm queda un mirant i em diu, ara veo que ha sido un buen colegio. I llavors dic, home, hemos sido el mismo José Agustín. Jo dic, no creo que los curas nos enseñaran estas cosas. I al final estàvem allà, i diu, bueno, va, qui puja? Quasi nos lo jugamos a los xinos o cosas así, no? Amb això vull dir que era una miqueta el que comentava la Carme, que en qualsevol situació tenia aquesta capacitat, el mateix que passava a la seva poesia, que anava immediatament al moll de l'os, diguéssim, del missatge, i del que realment tu pots transmetre, a les situacions de la vida, almenys els que jo vaig compartir amb ell, aquesta sensació també la donava. Sabia treure punta a qualsevol situació i tenia algo que tenen els tres germans, curiosament, expressat d'una manera molt diferent en cadascú d'ells, tant a la vida com a la literatura, que és el sentit de l'humor. Vull dir, el sentit de l'humor de Luis és, està aquí present, el de Juan, el de José Agustín, és que realment tu pots passar molt bé amb ells i també llegint, tu pots passar realment molt bé. I és veritat que aquesta humanitat, aquesta humanitat tan a flor de piel, feia el tracte, realment el feia el tracte, jo crec que molt, molt, molt agradable. I després aquella cosa que va comentar la mateixa Carme Riera, que era una generació, i aquí val per el José Agustín, com per tots els altres, fins i tot altres escriptors, que de fet han estat els últims, que han sigut generosos no sols amb l'actor, sinó aquell escriptor que començava, aquell estudiós que s'apropava, és a dir, eren molt generosos, si tu tenies un petit canal d'entrada, d'acceso, els trucaves, doncs, et rebien, no triaves molt, els hi deixaves un text, un manuscrit, t'ho corregien, et deien, d'entro d'una setmana 20, 15 dies, i això jo crec que s'ha perdut. Clar, ara hi ha tallers literaris, hi ha el que vulgueu, però en aquell moment la sensació que tu podies accedir a gent molt important en la poesia de la segona mitjà del segle XX, i et rebien pràcticament com un igual, o com un nebot, o com un fill, o com un alumne, o el que sigui, això era bastant, jo ho trobo, no ho trobo el d'adjectiu, però el Carlos Barral, imagina't, o sea igual, i Jaime Gil de Villemar, bueno, el que passa és que el Jaime era molt més dur, i com va dir, això un dia jo ho parlàvem al Académico Rico, i jo dic, hombre, con vosotros era tan duro, Jaime dice, hombre, que se lo pregunten al pobre Pere Gim Ferrer, la de veces que salió llorando de la calle Maestro Pérez Cabrero, vull dir que el Jaime era molt rigorós amb tot el que li poguessis portar, però en canvi el José Agustín, en aquest sentit era molt més amable, però la gent de la universitat crec que és important en el món en general, i el de les lletres, això també ho veus en els poemes, que hi ha una, que són valors humans, etcètera, no sé, i, Ton, doncs coses que tu, bueno, les fotografies, por ejemplo, esto que nos comentaban, que esta faceta tuya, no desconocida, pero sí no firmada, perquè a vegades els llibres intentan reproduir quién ha hecho la foto, i clar, la foto l'havías fet tu, i això té molta gràcia, no? Tu creus que hi ha possibilitat, tu tens una bona col·lecció d'això, per exemple, o creus? Jo tinc els negatius de totes les fotos, no solament que hi he fet jo, sinó que era una càmera que el José Agustín em va regalar a mi, potser amb males intencions, perquè potser volia que li fes fotos a ell, també, però bueno, això és un dir, i llavors feien fotos, més aviat les feia jo, vam començar que ell en feia algunes, un dia que me'n recordo que vam anar a casa vostra, que vam fer moltes fotos de vosaltres tres, i de la Marta, i de casa vostra, i bueno, normalment, i després, i vull dir que bueno, sí que en general les feia jo les fotos. No és tan habitual diguéssim que la dona, d'un poeta, vagi, estigui, que capti tot això, no? És un moment molt interessant. Sí, no, i si refereixes a, ara, agafo la cosa, doncs, sí que és veritat que, si jo hagués tingut uns estímuls, per exemple, al bàsquet Montalban, un dia que li vaig dir, escolta, és que és tan maco, quan un, un futbolista, fa un cave, per exemple, o fa uns, uns moviments, unes, unes cares, unes, tal, m'encantaria fer fotos, dic, si vols, et presento allà, i tal, però, després jo no tenia l'empenta, ni jo la tenia, ni ningú em deia, mira, potser sí, no, semblava una cosa que no, i és aquí, on jo podria haver desenvolupat, una aptitud, i quan les persones, no poden desenvolupar, una aptitud, i uns coneixements, pateixen molt, segur, sense cap dubte, és així, i és com una olla pressió, que, en general, som les dones, una olla pressió, que un bon dia, explotem, i n'hi ha de molt dolentes, eh?, però, justament per això. Però, te hubiera gustado hacer fotos? Jo, en molts moments, me hacía molta ilusió hacer fotos, ara, no pensaba, en aquella época, hi havia gent que hacía fotos, i no, no pensaba que serien fotograficament. però, per exemple, ara, ara, hi ha una foto de contacto, no sé, en la cabeza, aquí hay poetas, porque seguro que hay varios, ¿no?, más de uno, más de dos. ¿Los poetas se sientan a escribir? No. ¿Verdad que no? No. No dije nada raro. No, no. ¿Los poetas? No lo decía por raro, lo decía para que me contaras cómo... Bueno, pues él iba por la calle, se le ocurría una cosa, pues lo apuntaba, un papelito, y en casa pues corrían muchos papelitos por allí sueltos y tal, y luego, pues cuando él ya había concebido, porque no lo escribía seguido normalmente, pues entonces cuando él ya veía el poema que quería escribir, pues entonces sí que lo escribía, y no sé, bueno... Yo creo que dependerá, bueno, no se puede generalizar, yo creo que dependerá del poeta, del tipo de poesía, del tipo de poesía que se haga, aunque esto tampoco quiero generalizar, porque no soy poeta ni lo sé, pero hay un tipo de poeta que tiene, digamos, largo aliento en cuanto a cantidad y profundidad, a mí, aún valorando mucho la memoria del ser humano, se me hace difícil que algunos poemas, que los hay de 50 o de 60 páginas, no te acabes teniendo que sentar casi como si fuera una narrativa, hay una pequeña excepción. Ahora, el tipo de poema de José Agustín, incluso de Jaime, que a Jaime se le ocurrían en la ducha o en el avión o no sé qué, y esos cuatro versos, la primera entrada los guardaba, puede ser, cuanto más cerca esté un poco de la entraña, perdón por entrañable, entraña expresiva del idioma, esté más cerca del núcleo del idioma y a la vez de lo inmediato a la hora de comunicar, cuanto más se dé en estas circunstancias, probablemente sea más factible que tú lo trabajes en la memoria y luego te sientes y lo escribas. Hay otros poetas... No, pero yo lo comparaba con un novelista. Un novelista que no se sienta cada mañana y no insiste, y no trabaja, y no me acuerdo si era García Márquez o quién era... Todos son ocho horas. Es que escribir es muy difícil. Sí, claro. Es que es muy difícil. Es verdad. Es que escribir cualquier cosa. Es que escribir cualquier cosa, sí, sí. No, porque me interesaba, como preguntaba ella, la manera de funcionar, de la persona que se le ocurre un verso, lo va madurando en la cabeza, lo va variando y al final lo escribe. Eso es seguro que es así. Claro. Es que no es al mateys haber escrito la novísima Oda Barcelona, que es aseguro que es de sentarse. De sentarse. Con un plan clarísimo que escribir los pasos del cazador, que seguro que tiene muchas veces los ritornelos y los demás son típicos de la canción tradicional, de la canción popular, y él no hace más que adaptar ese ritmo, ¿no? Sí, sí. Y yo estoy segura que dependía del poema. Es decir, los poemas narrativos de José Agustín, aunque se le ocurrieran paseando, los tenía... Te lo digo un poquito más. Claro, los tenía que... Sí, pero te digo francamente que José Agustín yo no recuerdo haberle visto ni siquiera con esto. Ahora, con artículos periodísticos, sí, con lo que llamaban... ¿Cómo se llamaba aquello...? Tenía la sección ahí. Aquello cortito, tal, que escribía en El País y... Eso sí, se sentaba ahí. No, no. El Luis o el documentario. Sí, que yo creo que siempre escribo con los pies. Porque... Por lo que... No, que yo siempre digo que escribo con los pies. Porque por todas las mañanas me doy un paseo, que es realmente cuando... Bueno, organizo todo lo que voy a escribir después. O tomo notas previas cuando quiero referirme a otro... a otro... a otro capítulo, a otra cosa, ¿no? Pero... Sobre lo que voy a escribir en el día en general, a última hora de la mañana o por la tarde, me lo preparo caminando. Y yo creo que José Agustín haría algo muy parecido. A él también le gustaba... Y me comentaba cosas a veces en algún paseo que habíamos dado y así. Es decir, la gente piensa, y sobre todo supongo los novelistas, que nos sentamos y empezamos a escribir. Esto es completamente imposible. Es una cosa... Saldría un... Algo horroroso, ¿no? Y a mí siempre me toma, incluso con las notas previas que tomo, es mucho más lo que... lo que escribo previamente que el texto final. Ya, claro. Y seguro que... Claro. Te riega más el cerebro y entonces... Exactamente. Y en el caso de José Agustín, claro. Seguro que sí. En general, los textos son más breves, pero él se lo iba pensando tiempo y semanas incluso, claro. Escucha. Y tú, por la noche, si te despiertas y piensas una cosa, ¿la apuntas? No. ¿No? Las recuerdas, ¿no? No me deja dormir. Tengo que concentrarme. Porque es muy importante, ¿verdad? Apuntar las cosas que de pronto uno piensa por la noche. Sí. Bueno, siempre las notas previas apuntan más, en mi caso, como el doble o el triple del resultado final. Y esto en un poquito aún la proporción será mayor. Sí. ¿Tu grabadora habías utilizado alguna vez para sueños? ¿O habías apuntado uno? ¿El qué? ¿Una grabadora, una caseta cerca de la cama? No. Bueno, además, cuando escribí los... Antagonía o sí, no existía esta posibilidad. No, no. 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 ¿Cómo surge esto en ustedes? Sí, sí, sí. Te contara... Mira, a veces oigo una frase, me la apunto en un papelito, en una servilleta de un papel, de papel de un bar, y me la pongo en el bolsillo. Y entonces me la llevo a casa. Llego a casa y me la pongo en una carpeta de fuelles, ¿no? Sí. Otras veces leo una noticia en el periódico y digo, hombre, ¿pero esto qué va a hacer? Esto lo cambio un poco, lo pongo al revés y resulta que está bien. Y le da forma de poema. Sí. Te... No. Te...